Me ponen en el medio o algo Ahi esta boludo Se me salió el fin, fin, fin de la cara ¿Está figurado ya? Si Pero encima aca viene el agua Buah Eh, parada compañero Si, Mati debajo, abajo el agua No me toques Se dice rex y que está titilando A ti más Marcate que estén pasando los subos A ver Oh, 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 oh Se me cago en yo no me veas Si, si te ha picado Es un subos Como en yo no puedo Si, están pasando Si, están pasando Están pasando Mirad ¿Qué es George? Ven, subo en mi espalda Te golpearé a Matiño No No, no es una vez Si, está firmando Si, está firmando Si, está firmando Venga ¡Feliz George! Para Venga 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 Caballos Vale Meat Me estaba metiendo así en la canilla, boludo Eh, pará, eh Eh, ahora el bebé, los dos Yo me subo la ballena y voy a ir Venga, le estoy viendo, yo, yo voy a montar una ballena Mirá acá, perdí, ni pico, loco Ay, las tres parecen a locas, ahí voy a estirar en el agua Que se quedó ahí, cómo se quedó ahí Fay Step Ay, vamos